Parece que están confusando ustedes, comiendo los desajos. Ahora voy a comer. Aquí hay que comer con babero porque si no, terminamos todos mugrosos. ¿Tenido? Ahora sí. Mi Keri también va a comer sus camarones. Mi hermanito. Yo no puedo comer camarones, por eso nos pedimos estas alitas. A ver, vamos a probarlas. Mira, no manches, no dejes nada. Ahora sí le quité. Mira. En serio, mira. Me comí todo. Mira, mira. Ya tenía tiempo que no comías. Sí, pues. Pero no manches, hasta yo me sorprendí como lo dejé de pelones. Mira, hasta los cuernitos de estos se los saqué. Mira, los colmillos. Quedé súper bien. Ahora sí ya vamos a comprar los útiles. Sí, pero... Lo que van a necesitar. No, para el póster. ¿Pero no sabe qué comprar? No sé. Ahora vamos a preguntar, a ver. Es que no entendemos porque le dijeron que no puede hacer las cosas en una cartulina. Entonces, pues vamos a ver. Pero esa es cartulina, ¿no? No, así tiene que ser. Así tiene que ser. ¿Así? Es que no sé cómo se llama por eso. Pero así tiene que ser. Se ve bien dañado. Se ve maltratado. Pero esto lo podemos cortar, ¿no? Ah, sí, lo de afuera. Oh, pero mira. Sí. Este está mejor, yo creo. Sí. Este. Ok. Pero ahora no sé qué poner. ¿Cómo? No sé qué poner aquí. ¿Pero qué ideas? ¿Qué fue lo que te dijeron? Oh, mira. Ahí. Esas son las letras. También ocupa... Esas son las letras. Eso. Pero no está muy grande. Puedo decir como... Puedo decir como... ¿Por qué miraste así? Ajá. Entonces puedo decir como... Vote for... Vote for Katie, for Vice President, because... Ok. Ok. ¿Por qué te dan que poner? Algo que rime. ¿Algo que rime? Sí. Tienes que poner, ok. Denos ideas, por favor. Ok, Katie. Denos ideas, por favor. Que algo que rime con Katie. Katie, voten todos, Katie. Pa' que sea la verdad. A ver, queremos ideas, por favor. Para que... Mi chiquita gane. Ya tenemos el speech. Y luego, después de que pase esto, si gana y todo eso, lo voy a poner en mis historias. Porque... Este... Alguien... Alguien nos ayudó. Me mandó un mensaje. Me dice... Lo hice con todo mi amor. ¿Verdad? Que está bien bonito. Y este... Y a mi Katie lo traduzco en inglés. Y... Ya le cambió un poco. Sí. Le cambió, este... Pues, algunas cosas de que ella... Ella quería también. Pues, está bien emocionada. El señor de mi canal. Está bien. El señor de mi canal. ¡Gracias!